Siento que parpita y que vuelve a la vida Encontré la salida, desvelte de la ruina Pues raíz de la paz y cerrando mis ojos Rejos de mi cabeza y tú acariciándome Sentí que hablándome, curaste la herida Me cubriste con tu manto Y tú acariciándome, sentí que hablándome Curaste la herida Me cubriste con tu manto para no volver a morir Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Hice un compromiso cuando salí del piso Y hoy lo garantizo que nada va a parar Mi visión te lo aviso No fue en vano lo que él hizo ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba vagabundo por el mundo No solo me rescató, también cambió mi rumbo Lo más bello de este hombre fue cuando vino y me dijo Soy quien te ama porque tú eres mi hijo De la mano lo tomé Y nada yo le hablé Solo lo serví fijamente Él me reveló que su mente Estaba yo más al frente Mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Predicándole a la gente Con pasión y con mi canción Eso quiero Que te acerques al dato de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mis días Solo necesito que digas Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Respondí a mi llamado Todos los viejos a un lado Lo tiré el pasado Pues se quedó con él Me entregué Y ahora vivo con él Yo lo sé, yo lo sé Porque ahora mi rumbo No es un desierto Siento ríos de agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Refrescándome Porque ahora mi rumbo No es un desierto Siento ríos de agua viva Que comenzaron a viajar por mi cuerpo Y tú acariciándome Y tú acariciándome Sentí que hablándome Curaste la herida Y cubriste con tu manto Para no volver a morir Fue aquel hombre que dio la vida Para enseñarnos la salida Que en sus manos lleva la herida Que dice que eso fue por amor Y dice que no habrá otro amor Más importante e impactante Sincero y real como el de la cruz En mi vida gobierna Jesús Por eso es que camino en la luz Solo en él encontré la virtud Y él siguió acariciándome Sentí que hablándome Curaste la herida Me cubriste con tu manto Para no volver a morir Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vi a Jesús Y así poder ganarlos a todos Oh, 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 oh Oh, 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 yeah We're born music Yeah, Galil Yo uso en la Y Esto es oxígeno Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, na, 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 na Oh, 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 oh